Música Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un video especial, 10.000 suscriptores Entonces les agradezco muchísimo por esos 10.000 suscriptores ¿Se acuerdan que hice un video sobre 1.000 suscriptores? Pues lo multiplicamos por 10 y llegamos a la comunidad de 10.000 Entonces muchas gracias a todos, muchas gracias a los colombianos Que son la mayoría que hacen parte de mi canal Y hay muchísimos mexicanos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses De muchos países, les agradezco a todos Bueno, no voy a citarlos a todos, qué pena Pero bueno, sobre todo, obvio que la mayoría vienen de Colombia y de México Entonces muchas gracias a todos los países Pero puedo decirles entonces que sí, son esos dos países que miran mucho mis videos Entonces sí, estoy muy feliz de tenerlos, les agradezco a todos Espero que la aventura siga Bueno, mientras tanto yo estoy ahorrando para comprar mejores cámaras Para hacer más videos con mejor calidad Hacer más videos chistosos Hacer más trolear y todas esas boas Voy a hacer más videos así de locos Para que espero les guste Y entonces espero que la aventura siga mucho tiempo Y también aprovecho para hacer este video para responder a mis suscriptores Si se acuerdan, cuando hice el video de mil suscriptores Pues me hacían muchas preguntas Hace como ya casi cuatro meses que hice este video Y pues no he contestado a nadie Entonces no voy a ser ingrato Hoy son las respuestas Bueno, entonces me hacen preguntas sobre mi vida, etcétera Voy a contestarlas Son como 15 preguntas Y no, 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 no les mentí Voy a poner pronto un video Sobre cómo conocí Colombia Cómo hablé español así de bien Bueno, muchos me dijeron que hablo muy bien Entonces no lo digo yo, no soy creído Bueno, yo soy más bien modesto Me parece que mi español todavía tiene que mejorar Pero entonces sí, les contaré todo sobre mi vida Les contaré desde el primer día que nací sobre mi vida Bueno, eso de pronto tal vez no Porque no me acuerdo mucho Pero les contaré todo, todos los secretos Cómo he tenido novia Si he tenido novia Si he tenido novia Bueno, eso no he tenido Pero bueno, les contaré muchas cosas sobre mi vida Sobre cómo conocí Colombia Qué países latinos me han gustado Bueno, todos Pero cosas así Les voy a hacer un video sobre todo Que va a durar mucho Por eso me demoro Porque va a ser un video de 10 minutos 15, no 20 minutos Pero creo que va a ser parte 1 o parte 2 Bueno, bueno Ya, dejo de hablar Porque le estoy molestando de pronto Preguntas Dani 0712 ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo te pareció Colombia hasta ahora? Bueno Ahora mismo el video Tengo 27 años Estamos en mayo cuando estoy grabando 27 años ¿Cómo me apareció Colombia? Bueno Esa pregunta ya la sabes Porque si sigues viendo mis videos Dani 0712 No sé quién eres Pues sabes que me encanta Colombia Entonces No voy a contestar más sobre esto Valentina Punto cero Algo así ¿De qué trabajas? ¿O cómo te ganas la vida? Bueno Soy profesor de francés Apenas ahora estoy terminando la maestría Me falta la tesis Y pues me gano la vida Dictando clases de francés Solamente así por el momento Pregunta de Nancy Vargas Hola Michelle Hace cuántos videos en Bogotá Y cómo te parecieron las otras ciudades que conociste Bueno Yo hice varios videos sobre Bogotá Sobre Medellín Armenia Pero era Bueno Varios entre comillas Algunos videos Solo fue uno por ejemplo Sobre Pereira O solo uno Sobre Armenia por el momento Pues ¿Qué me ha parecido? Pues las otras ciudades me han parecido muy hermosas Me gustan todas las ciudades de Colombia Porque en todas las ciudades de Colombia Hay gente amable Entonces por eso me gustan tanto Y algunas son muy bonitas Otras no son tan bonitas Pero la gente las hacen ver más bonitas Pero en general Sí me gustan todas las ciudades de Colombia Y pues Bogotá es donde trabajo Entonces es la que más conozco Ok Seguimos con Elizabeth Lemus Arcinier de Gassil Bueno Ella viene mucho a mi canal Ya hace mucho no la veo Pero sé que es una suscriptora muy fiel ¿Qué profesión tienes? Pues Elizabeth te contestó Lo que le contesté a Dani Pues soy profesor de francés Era la pregunta, perdón, de Valentina Seguimos Fernando Correa Michel Ay me ha escribido en francés ¿Por qué tú has choisi la Colombia Entre la Francia y la Colombia? ¿Tú penses que es el país el más feliz? Yo habí en Francia Yo dos años Bueno Les traduzco porque dijo ¿Por qué elegí a Colombia? Y entre Francia y Colombia ¿Cuál es el país más feliz? Pues Colombia está mucho más feliz que Francia O sea Francia tiene otras cosas mejores Como el estudio gratis Bueno Un montón de cosas Pero Colombia está más feliz La gente en Colombia Está muy feliz Seguimos Andrés Morail Mitch ¿Cómo te ha parecido la mujer colombiana? Bueno Este coqueto Se nota que le gusta también Como a mí Las mujeres colombianas Colombianas, perdón Pues me encantan las mujeres colombianas Pues No digo que la colombiana es mejor Que la mexicana O la venezolana O la No sé qué No sé qué O sea Digo que me encantan las colombianas Y en general las latinas Porque cualquier latina Me parece que es siempre alegre Y bueno Depende Pero Más Más amable Que la europea En general Entonces me encantan las colombianas Por su mentalidad Sobre todo Porque no son tan creídas No son Tan Grosseras como las europeas Y son más bonitas Bueno Sigamos Porque si me demoro mucho Para las preguntas Luego No hay tiempo Seguimos con Carlos Mario Sarmiento Ya que hablas de que te hagan preguntas Aquí tengo Que hacerte una ¿Qué te hizo Que te fijaras en Colombia? Y por qué Amas demasiado a mi país? Es mi duda Porque este país Si hay muchos países latinos ¿Por qué este país? Ah sí Porque elige a Colombia Y no otro país latino Parcero ¿Quieres saber mi respuesta? Ok Entonces Carlos Mario Te contesto Pues lo que Me fijara en Colombia Porque me fijé en Colombia Bueno Haré un video sobre esto Ya lo dije Pues conocí a una colombiana Por internet Fui por ella Y desde ahí Pues me gustó el país Más que la niña Seguimos Dayana Ozuna Felicitaciones Bueno Que esa pregunta También hace Ah Ya tuviste novia colombiana Pues Dayana Sí He tenido novia colombiana Y agrego otra vez Un video sobre esto Pero He tenido más novia En mi vida latina Que novia europea Bueno Solo he tenido una Francesa Seguimos con Sandra Castañol Castañol Perdón No hagas mucha fiesta Ese número Pronto será historia Bueno No sé qué dice aquí Pregunta ¿El humor negro clásico De los franceses Lo practicas Con sutileza En Colombia O mejor No lo practicas Bueno Sí La verdad En Francia Tenemos un humor negro Lo practico Con los colombianos Y hay algunos Que no tienen tanto humor Pues explico O sea El colombiano Tiene mucho humor Pero en Francia Hay mucho humor negro Entonces hay Como chistes Bien groseros O bien ofensivos Que nos hacemos Entre nosotros Y a veces Los colombianos Lo pueden tomar a mal No sé Digamos Que puedo contar De anécdota Así de rápido No sé Por ejemplo Uno Ay no tengo plata Y yo Ay qué pobre No tienes plata Jaja Algo así Y lo toman a mal Como ay me está insultando El pobre Pero es como Un humor negro Como yo sé Que no eres pobre Pero bueno Son chistes franceses Si van a Francia Entenderían Entonces si lo practico Y a veces me va mal Porque lo toman a mal Pero hay que explicarles Con sutileza Ok Seguimos con Ule Que complicado Este apodo NHY Lil ¿Has tenido alguna vez Una mascota? ¿Qué animal era? ¿Y qué animal era? Si tuve un perro Pastor animal Me encantan los animales La verdad Los gatos Los perros Cualquier cosa de animal Los amo a todos los animales Ahora no tengo Porque es difícil Falta de dinero Y sobre todo de tiempo Pero amo a los animales Seguimos con Leslie Dayana Bueno Felicitaciones Muchas gracias Te agradezco Por mostrar lo lindo De mi país Mi pregunta es ¿Qué tiene Colombia Que no tenga otro país? Bueno Esa pregunta es complicada Yo voy a hacer más Un paralelo Francia a Colombia Lo que tiene Colombia Que no tiene Francia Pues su gente Ya lo saben Sus mujeres Ya más bonitas Que las franceses Y sus paisajes También que son muy diferentes Y toda Colombia Es diferente a Francia Entonces Colombia Lo tiene todo Bueno Francia tiene algunas cosas Buenas también Pero muchas cosas De la gente Me encantan más Mucho más de Colombia Que de Francia Seguimos con Angie Cabarcas Uy que raro este apellido Bueno Angie Que me pregunta ¿Podrías hacer un video De 50 cosas sobre mi? Bueno Listo Haré 50 cosas sobre mi Algún día también Podría hacerlo Claudia Cancelado Cancelado Bueno ¿Cuál fue la razón De venir a Colombia? Te quiero mucho Por mostrar la cara Venir a ti De los colombianos Un abrazo Bueno Te doy un abrazo Venga venga ¿Cuál fue la razón De venir a Colombia? Bueno Ya lo conté hace poco En otras preguntas Por una mujer Freddy Mendoza Cuéntanos Tu anécdota más particular Lo más extraño Que te haya pasado O hayas visto En el país de Macondo A ver Una anécdota más particular ¿Qué te puedo contar? A ver A ver Pensemos 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 Pues Yo creo que Bueno Son muchas anécdotas Cuando en la calle A veces uno está sentado En el bus Bueno en mi caso Y que la gente te abre así Como Hola ¿Cómo estás? Ah ¿Tú de dónde eres? Ah mira Te invito a mi iglesia cristiana O hay te invito A ver Algún día Si quieres a mi casa Son como anécdotas De gente Que me invitan así Sin conocerme Y me gusta Obvio Entonces sí Es lo más raro Que haya visto Bueno Extraño Que haya visto Freddy Lorena M.A. Felicidades Felicidades Por mis mil hijos Bueno ahora tengo Diez mil hijos Soy un papá muy Fertil Van mis preguntas ¿Cuál es tu plan favorito En Francia? ¿Y cuál es tu plan favorito En Colombia? Uy otra Como pregunta ¿Hay algo que no te gusta De Colombia? ¿O que no te sientas cómodo? Bueno Mi plan favorito En Francia Es estar con la familia Que la extraño Porque aquí en Colombia No tengo ningún familiar Y mi plan favorito En Colombia Sería por ejemplo Ver a los colombianos Sería mi plan favorito Porque me gusta La gente de Colombia Hay algo que no te gusta De Colombia O algo que no me sienta Tan cómodo Pues hice un video Con Miguel a veces También Otro youtuber Hablando de los defectos De Colombia No tan cómodo Con los trancones Por ejemplo O con la lluvia de Bogotá Sigamos con Juan Camilo ¿Por qué aprendiste español? ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Y cómo te fue en el proceso? ¿Qué otro llevas a ver? ¿Y cuál te gustaría aprender? Bueno Aprendí español En el colegio A los 14 años Fue Era de mis primeras Clases de español De toda mi vida Porque en el colegio En Francia Tenemos que elegir Dos idiomas Elegir inglés Y español ¿Cuáles fueron tus motivos? ¿Y cómo te fue en el proceso? Bueno Un motivo para aprender español Fue por la novia Con la que practiqué mucho Y luego el viaje a Colombia Practicando con los colombianos ¿Y qué otro idiomas sabes? Pues I speak English Falo un poco Portugués Y Hablo Je parle francés Donc voilà Trois langues Eh Quatro langues Bueno Bueno Más o menos cuatro idiomas Pero la verdad Hablo muy bien Francés Sobre todo Pues obvio Y español también Que aprendí muy bien Y me gustaría aprender ¿Cuál? No sé De pronto Un idioma indígena Como el quechua O O este idioma ¿Cómo se llama en México? Ah Espere que lo Lo voy a recordar El México ¿Cómo se llama el idioma de México? Ah Yo no me acuerdo Pero saben muy bien De qué idioma hablo Un idioma que es muy famoso en México Hablado por muchos indígenas Eh Ok Seguimos con Marlin Dorado ¿Usted tuvo un novia? Bayuna Ja 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 Mentira Ah Bayuna De Cali No No he tenido Pero dice que las caliñas son muy hermosas Eh Ah Ah sí Bayuna de Cali ¿Cierto? Sí 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 Tiene una novia caliña Qué pena No le dio miedo Venir por primera vez A mi país Colombia Ya sabe lo que dicen De nosotros en el exterior Bueno La verdad Yo no creía En la basura Que decían en las noticias No creía nada de eso Entonces no me dio miedo La verdad No Ningún miedo No Lo único miedo Era no ir a Colombia David Camilo ¿Te inspiras en los videos De Zack Morris? Entonces David Camilo Pues me gusta el trabajo de Zack Morris Hacemos videos muy diferentes No somos para nada iguales Pero me encanta su trabajo Y pues muchos me dijeron Que era copia de Zack Morris Me pareció absurdo Porque yo tengo un video Desde 2013 Sobre Colombia Hace cuatro años Pero Pero fue chistoso Porque apenas Él empezaba a hacer su canal Y hacer videos sobre Colombia Pues yo ya estaba grabando los videos Y yo Uy pero que raro Tengo otro amigo Que está haciendo videos Entonces no No me inspiré de él La verdad De la inspiración De hacer mis videos en YouTube Fue por un francés Que se llama Ni me acuerdo su nombre Lo conocí porque Estuve en mi ciudad Y su video era Cómo adaptarse en Colombia Y él estuvo en Medellín Entonces me inspiré de él La verdad Fue el que me dio por Ay sería chévere Que también hiciera lo mío Entonces no Nunca copié a Zack Morris Pero me parece que Hacen un buen trabajo Y espero que yo también Hacen un buen trabajo Leonardo Gómez Mitch Hay una tendencia de europeos Viviendo en Latinoamérica Porque La casa está difícil Especialmente en Francia Donde hay tanto terrorismo No la verdad No El terrorismo Pues hay Pero muy poco O sea Si miramos los números De muertos por el terrorismo En Europa La verdad Pues es mucho Pero si comparamos Con las cifras De todos los asesinatos Es poco O sea Al final no Hay un millón de muertos Como apenas Entre comillas apenas No digan que Que digo que es poco Pero entre comillas apenas Son 500 muertos Más Máximo O sea 500 muertos Sobre una población Que tiene Europa De 500 millones No No es el terrorismo Pero la situación Tampoco está muy difícil En que depende España Italia Grecia Irlanda Son países que tienen Mucha crisis En Francia Está bien Pero muchos venimos acá Porque me imagino Que nos gusta tanto Colombia Que pues Venimos para acá Porque nos aburrimos De pronto en Francia Entonces no creo Que sea tanto Por la situación Es más Por el amor Por la gente El amor Del humano O sea No nos gusta Esto Sino El amor De la gente Mejor que la plata Viviana Andrea Mitch la verdad Soy un poco nuevo En tu canal Me encanta tu video Me encantaría Aprender francés Te felicito Quisiera que nos contaras Que hacías en tu país Antes de conocer a Colombia Y a que te dedicas Bueno Antes de conocer Colombia Pues Cuando fui a Colombia Apenas estaba terminando Mi bachillerato Entonces Pues en Francia Antes de estar en Colombia Pues no hacía mucho Estudiar Y estar con mi familia Y chatear mucho Con colombianos Y con ganas De conocer a Colombia Entonces No llegar a Colombia A los 40 O 30 y algo Llegué a Colombia Cuando tenía 18 años Entonces no hacía mucho Antes de conocer a Colombia Marly Estrada Bueno La penúltima pregunta Marly Estrada Te quieres casar conmigo O bueno Listo de una Mentiras Es una mamera de gallo Ay no Esa gente que ilusiona Ya lo puse en los 5 defectos De los colombianos Que ilusionan mucho Dejemos la joda Y la pregunta es ¿Qué te motivó De venir hasta estas tierras Tan lejanas Y vivir una aventura Con tanta pasión Y mostrar la cultura Te quiero ver grabando En la sierra De Nevada De Santa Marta Bueno Muy larga la pregunta Pero ¿Qué me hizo venir? Pues Que ven a Marly Estrada Ah ella también Es una fiel del canal Pues la verdad No te puedo contestar ahora Porque sería demasiado largo Pero bueno Como lo dije Soy como una novia Pero es una historia larga Que voy a contar Todo Con todos los detalles Y la última pregunta OneCrow1000 OneCrowMM Soy nuevo en el canal Hay otro nuevo ¿Por qué elegiste a Colombia Como destino Y tienes pensado Visitar otros países? Bueno Elegí la Colombia allá Redundante ¿Pensado visitar otros países? Pues claro Primero me gustaría Volver a países Que ya he visitado Como México O el Perú Y obvio Conocer otros países Latinos Que me encantaría Por ejemplo Argentina Mucho también Países como Centroamérica También Bueno Venezuela Todos La verdad Todos Todos Quiero visitar No voy a hacer una lista Porque todos Pero bueno Entonces Eso fueron las preguntas Todavía lo que me da rabia Como estoy en vivo Ahora con ustedes No quiero editar el video Poneo pausa Quiero que sea muy real Bueno Muy real entre comillas Porque todo es real Pero muy Bueno Ya saben que quiere decir No me acuerdo Del idioma de México Que se habla De los indígenas Bueno Lo pondré aquí Miren Aquí voy a poner un letrero Bueno Un letrero Un mensaje que aparezca Diciendo cual era Pero bueno Igual Entonces muchas gracias Por sus preguntas Entonces haré un video Sobre mi Entonces otra Muchas gracias a todos Los agradezco De corazón Y pues Espero que sigamos Con esta Esta gran comunidad Que ya somos En el canal Y bueno No más Merci beaucoup Merci beaucoup Et j'espère que la chaine Va continuer a s'agrandir Et bueno Ok Espero que el canal crezca Entonces no Si te gusta el video No olvides de like Y suscríbete al canal Au revoir mes amis Chau